Estamos construyendo una nueva planta de reciclaje que ayudará a combatir el problema de los residuos en la ciudad. Con esta obra, mejoraremos tu calidad de vida y la de todos. El Trébol, Gobierno de la Ciudad. Gestión, Fernando Almada. En el mediodía del martes 25 de julio hubo un incendio en una vivienda de Boulevard Perón. Al 444 de la ciudad del Trébol, Manzana Sur, fue a las 12 y 35 del martes en el domicilio de la familia Astrada. Como podrán ver en las imágenes, el humo que salía desde las ventanas de arriba por un desperfecto eléctrico tomó fuego el techo de un altillo produciendo abundante humo. Y rápidamente llegaron los bomberos voluntarios del Trébol con el Delta 1 y un refuerzo de una camioneta también, como podemos verlo en las imágenes. Unos ocho efectivos con equipos autónomos trabajaron para controlar la situación y se realizó una ventilación sin agua, ya que no hubo heridos y tampoco pasó a mayores, según nos pudo explicar también la gente de bomberos voluntarios. No hubo demasiados daños materiales. Fue un susto que alteró obviamente a todos los vecinos del lugar en el mediodía del martes en la ciudad del Trébol. Las imágenes de TD Play a través del Trébol Digital.